Luis Durón, son las 7 y 36 de la mañana y nos vamos a otro contacto, pero esta vez en San Pedro Sula. Nuestro compañero Denis Benjíbar asegura que están abarrotadas las instalaciones del Centro de Salud Miguel Paz, Varaona, porque cientos de pacientes están en busca de aplicación de la vacuna contra las paperas. Adelante, Denis. Buenos días, compañeros. En Estudio de Acción Nuestra Gente hasta la capital de la República me he trasladado hasta el Centro de Salud Miguel Paz, Varaona, en San Pedro Sula. Me encuentro con la licenciada Mirna Hueso y es la encargada de lo que es la clínica de vacunas en San Pedro Sula. Hay tremenda preocupación en la ciudadanía, licenciada, y es por eso que vemos la gran cantidad de padres de familia que han llegado a vacunar a sus hijos. Buenos días. Bueno, buenos días. En este Centro de Salud, todos los días vacunamos un promedio de 100 niños diarios. Contamos con todos los inmunobiológicos para todos los niños y para los adultos. Les invitamos a que sean héroes de la salud. Todas las personas que buscan vacunación a partir de este momento son héroes de la salud. Licenciada, hay tremenda preocupación en la ciudadanía y así mismo en ustedes como entes de salud. ¿Esto porque hay un rebrote de paperas? Sí, eso es por mala higiene. Ustedes saben, nosotros tenemos que estarnos lavando las manos con frecuencia, no compartir utensilios. Y así, pues nosotros tenemos vacunas, pero no para todo el mundo, ¿verdad? Porque la Secretaría de Salud, los inmunobiológicos son sumamente caros. Entonces, tenemos vacunas contra sarampión, rubiol y paperas para todos los niños de un año en adelante. ¿Cuentan ustedes con la suficiente cantidad para poder atender a la tremenda afluencia que ustedes tienen de pacientes? Bueno, para todos los niños sí. Contamos con todos los inmunobiológicos para todos los niños menores de 5 años. Y para las niñas de 11 años contra el virus del BPH, virus del papiloma humano. También les invitamos a las madres que traigan a sus niños, sus niñas, perdón, que ya cumplieron 11 años y a los niños también. ¿Los horarios que ustedes están atendiendo, licenciada? Nosotros atendemos de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde. Y les esperamos acá las vacunas completamente gratuitas en el Centro de Salud, doctor Miguel Paparagona. Muchas gracias, licenciada Mirna Hueso y la encargada de la sección de vacunas aquí en el Centro de Salud, Miguel Paparagona. Compañeros, podemos ver la gran cantidad de personas que están realizando filas para poder ser atendidas en este centro de salud aquí en el barrio Medina de San Pedro Sula. Las compañeras en estudio, nosotros con este informe, con las imágenes de mi compañero Leo Alvarado, regresamos hasta la capital de la República. Buenos días. Contacto en vivo, en nuestra gente. Muy buenos días, Denis, y muchas gracias por este contacto informativo de ese sector. Sin duda alguna, mucha importancia tiene esta actividad que se está realizando en ese centro asistencial, debido a que millones de personas se movilizarán por todo el territorio nacional en este feriado morazánico y es importante estar prevenido y también teniendo sus vacunas correspondientes para evitar poder contagiarse, bien sea de paperas o de alguna otra enfermedad.